A tres kilómetros de la frontera con Nicaragua fue capturado el principal sospechoso de haber matado a dos mujeres en la habitación de un motel en San José, Costa Rica, la semana pasada. Tanto las víctimas como el presunto víctima de acción de origen nicaragüense. La abogada del médico cirujano, David Páramo, afirma que a su defendido le están violentando sus derechos civiles porque la juez a cargo del caso descartó el testimonio de dos médicos cirujanos estéticos que llegaron del exterior a declarar en favor del galeno en la audiencia programada y suspendida para este lunes. Habitantes de dos comunidades montaron un tranque paralizando el tráfico por 12 horas en un tramo de la carretera Matagalpa-San Ramón. Cuatro personas resultaron lesionadas durante el restablecimiento del orden interpuesto por agentes policiales. Una bodega de pasto para ganado se quemó por completo. Las pérdidas suman más de 50.000 córdobas. Los afectados señalan a un grupo de garroveros que deambulan por el sector de haber ocasionado el incendio. Feroz ataque de un perro bulldog deja a 20 personas heridas en una provincia de China. El animal apareció repentinamente en una concentración y entre las víctimas figuran un niño de 8 años y una anciana de 75. Los titulares de Acción 10, edición estelar, fueron presentados por Claro, Claro que sí. Tus superpacks de internet desde 300 megas vienen con duble capacidad y redes sociales ilimitadas. Activalos marcando asterisco triple cinco numeral opción uno o en tu pulpería más cercana. Claro que sí. Muy buenas noches amigos y amigas televidentes. Bienvenidos todos a la edición estelar de Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos en esta edición Mario Medrano, Noemí Chavarría y Daniela Obando Estrella. ¿Qué tal muchachos? Muy buenas noches. Muy buenas noches Daniela, muy buenas noches amigas y amigos televidentes. Gracias por sintonizarnos. Mario Medrano da inicio de inmediato con las noticias. Buenas noches Mario. Buenas noches Noemí. Iniciamos hablando de una importante captura a tres kilómetros de la frontera con Nicaragua. Fue capturado el principal sospechoso de haber matado a dos mujeres en la habitación de un motel en San José, Costa Rica, la semana pasada. Tanto las víctimas como el victimario son de origen nicaragüenses. Veamos el reporte que nos envió Noticias Repretel. Poco a poco las pruebas que vinculan a un hombre con el asesinato de dos mujeres en un hotel capitalino llegan. El OIJ confirmó este lunes que el sospechoso conoció a sus víctimas de manera casual y combinó con ellas el ir a ese hotel. Pero además se cree que mató a una de ellas en el baño provocándole asfixia con la cortina y con ello evitó que gritara. Después mató por estrangulamiento a la otra. Es una persona nicaragüense, indocumentado. Esto, como les digo, logramos obtenerlo de algunas personas que lo vieron ahí en los alrededores y después alguna información también que se transmitió por los diferentes medios de comunicación. Este sujeto es vecino de Alajuelita, Concepción de Alajuelita. El hotel vivía en este sector con algunos compañeros de trabajo de una empresa de seguridad en la que él trabajaba como oficial y posterior a los hechos, alguna información, como les digo, con la que contábamos de personas cercanas a él, teníamos la presunción de que se iba a huir, iba a huir del país hacia Nicaragua, que es su país de origen. En el hotel aseguran no escuchar ningún ruido extraño o llamadas de auxilio, por lo que no se descarta que ellas estuvieran intoxicadas, lo que les impedía reaccionar ante cualquier tipo de agresión. Al sospechoso lo detuvieron el sábado anterior en los chiles cuando intentaba cruzar la frontera en un vehículo pirata. Trabajaba como guarda y se verificó que estaba en nuestro país como indocumentado. El juzgado penal de San José le impuso tres meses de prisión preventiva. La abogada del médico cirujano David Páramo afirma que a su defendido le están violentando sus derechos civiles porque la jueza a cargo del caso descartó el testimonio de dos médicos cirujanos estéticos que llegaron del exterior a declarar a favor del galeno en la audiencia programada y suspendida este lunes. Mario Medrano nos amplía. Durante la audiencia preparatoria minutos antes del juicio en contra del doctor David Alberto Páramo Sandoval por el presunto delito de homicidio imprudente en perjuicio de Lisandra Jarquín, la juez exo distrito penal de audiencias doctora María Ivette Pineda rechazó a ocho de los testigos que declararían a favor del acusado. Dos de ellos viajaban desde el exterior. Que me han quitado incluso, solo por una explicación, de que salió a luz, de que venían dos extranjeros como es una canadiense y uno de Estados Unidos, los cuales se realizaron los procedimientos de Lisandra Jarquín y me los fueron quitados el día de hoy. Lo que considero que la constitución política dice que todos tenemos un derecho a un juicio justo, ecuánime y equilibrado. Durante el juicio la abogada defensora de Páramo solicitó la exclusión de la auditoría médica porque según ella se violentó la cadena de custodia de los documentos luego que un diario nacional presentara declaraciones de la madre de la víctima quien comentó que había recibido un resumen del documento y que lo entregaría a la fiscalía. Lo que pasa es que hay procedimientos y normativa y aquí nos vamos a regir a la ley si vamos a hablar de eso y eso es lo que yo estoy mostrando. La fiscal Kenia Girón rechazó el argumento porque el informe de auditoría clínica fue entregado directamente a la policía y un resumen de este fue entregado a la madre de la víctima quien tenía derecho a conocerlo. La juez resolvió que la petición de la defensa fue imprecisa porque habló del expediente clínico y también de auditoría médica a la vez por lo tanto no dio lugar a la eliminación de esta prueba. Durante el desarrollo del juicio se escucharán a por lo menos 30 testigos. El esposo Lester Rodríguez y la madre de la víctima Sandra González fueron los primeros en declarar. Lisandra Jarquín de 24 años falleció luego de sufrir tres paros respiratorios en la sala de cuidados intensivos del Hospital Salud Integral el pasado 17 de junio tras practicarse dos procesos quirúrgicos. Páramo enfrentará un segundo juicio este mes por lesiones físicas y lesiones psicológicas graves en perjuicio de Alison Molina a quien perforó un pulmón mientras realizaba un implante de senos. Es muy importante que esté claro de que la auditoría médica la puede defender una persona pero también es una pura documental que está incorporada al proceso. Por lo tanto, aunque no viniese alguien de los que la elaboró como documental, habla por sí sola. Son documentos que es muy importante también aclarar esto. Tenemos acceso tanto a las víctimas como a los que estamos siendo acusados o investigados como el judicial. La auditoría médica completa la tiene a su disposición el judicial a través del expediente fiscal que va a ser incorporado por medio de la fiscalía. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Madrano. Y ese juicio se reprogramó para el miércoles 10 de agosto a las 8 de la mañana. En otras noticias, una bodega de paso para ganado se quemó por completo. Las pérdidas suman más de 50 mil córdobas. Los afectados señalan a un grupo de garroveros que deambulan por el sector de haber ocasionado el incendio. Claudia Rivas nos informa. Entre 600 a 800 pacas de alimento para ganado y otros productos para animales fueron arrasados por las llamas en una bodega de 42 metros cuadrados, propiedad de Marvin Cárcamo, en la comunidad de Los Cedros, ubicada en el kilómetro 29, carretera Vieja a León. Las pérdidas se calculan en 50 mil córdobas. El juego está concentrado en un solo punto. No amenaza lo que es la otra parte de la bodega, a lo cual nosotros llegamos a tiempo y logramos frenar lo que es la propagación del juego. ¿Qué es la posible causa? Bueno, el dueño del local, de la finquita, indica que fueron chavos vagos que se arrimaron. La verdad, él se encontraba en la parte de afuera del patio de su vivienda. Entonces, de repente, miró salir lo que es humo de una de las bodegas. Ya está controlado, así no hay peligro, no pasa, no hay amenaza de vivienda, a lo cual es un predio baldío, está bien aislado lo que es la bodega. Lo único que es el pasto, está bien reconcentrado y estamos procediendo a remover. ¿Los chavalos andaban buscando...? Aparentemente andaban en cacería, ¿verdad? Puede ser, pero desconocemos la causa, vamos a proceder, lo que es la investigación. Dos unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos y una de la Dirección General de Bomberos de Managua llegaron a sufocar las llamas 40 minutos después del aviso, debido a la distancia. Ya está controlado, así no hay peligro, no pasa, no hay amenaza de vivienda, a lo cual es un predio baldío, está bien aislado lo que es la bodega. Lo único que es el pasto, está bien reconcentrado y estamos procediendo a remover. La única dificultad que tenemos aquí es la fuente de abastecimiento, no tenemos hidrantes cercanos, no tenemos lo que es agua, entonces vienen de Managua otras pipas trepando, mientras nosotros estamos procediendo a extinguir, pero está controlado el juego, sí. Ante la falta de un hidrante en la zona jurisdicción de Villa del Carmen, la alcaldía de ese municipio envió una pipa con agua. Con imágenes de Ronald Reyes, Claudia Rivas, Acción 10. Nos vamos ahora al Caribe Norte, en Ciuna, la policía investiga el asesinato a tiros de un hombre de 40 años. Otro hombre que lo acompañaba resultó gravemente herido. Se desconocen los motivos del brutal ataque a ambos sujetos, a quienes interceptaron en un camino rural de la comunidad Coperna, ubicada entre Ciuna y Rosita. Isaías Alcántara nos cuenta más. Al menos cuatro impactos de balas privaron de la vida a este ciudadano de nombre Rigoberto Peralta, de aproximadamente 40 años de edad, quien se encontraba en este predio la noche de este domingo. Junto a él también se encontraba Antonio Hernández Zelaya, quien resultó gravemente herido. Oímos cinco detonaciones como eso a las once y media. Yo soy casi vecino de donde fueron los hechos, pero según se creen que unos montados pasaron, pero hasta ahí no te podemos dar referente al caso. Tres disparos, después sonaron cuatro. Después nosotros veníamos, cuando nosotros entramos a la casa, entonces se escucharon unas carreras de caballo. Y nomás está yendo, escuché yo los disparos y la carrera de caballo que se anaron para allá. ¿Vos lo conocías hace bastante? De hace rato, bastante. ¿No sabés si tenía enemigo? No. ¿No le conociste enemigo? Ninguno. Bueno, él tomaba bastante conmigo en veces cuando lo encontrábamos. El ciudadano murió instantáneamente, mientras Antonio fue trasladado por un carro particular al hospital primario de Ciuna, donde según médico, su estado es crítico. Se realizó una cirugía de control de daño y el paciente actualmente se encuentra en condición crítica, conectado al ventilador y en espera de mejoría para ser reintervenido dentro de las próximas 48 horas. El ciudadano fallecido andaba de paseo en esa comunidad, siendo originario de la zona del municipio de Rosita. Por eso hasta el momento se desconoce el móvil. Habitante de esa comunidad solo escucharon las detonaciones. El hecho se registró en la comunidad de Coperna, entre Ciuna y Rosita, a eso de las 11 de la noche de este pasado domingo. Desde Ciuna, Región Norte, Triángulo Minero, Isayas Alcántara, Acción 10. Alrededor de 70 agentes policiales disolvieron anoche la protesta que durante 12 horas mantuvieron pobladores de dos comunidades en Matagalpa inconformes con la administración del Comité de Agua Potable. Además de quemar llantas, los manifestantes paralizaron el tráfico y causaron daños en algunos vehículos. Detalles con Eduardo Montenegro Chavarría. Un grupo de personas de las comunidades El Hular y La Amancia realizaron un tranque por más de 12 horas. Estos demandaban el cobro justo del servicio de agua potable. El problema es el asunto del agua, pues que aquí estamos pagando demasiado de lo que ella había propuesto, 30 córdobas. Estamos pagando de 200, 300 córdobas. Entonces nosotros no queremos pleito, queremos una paz de que se le quite el puesto de que tienen todos ellos entre familia y la escuela también que quede de Matagalpa, porque aquí no es de San Ramón, es de Matagalpa, es de Matagalpa, no es de San Ramón. Y que queremos que esta vieja se salga de aquí y que le quiten todo el puesto de ella. El problema es que ya han habido ofensas y golpes. Por ejemplo, a un profesor golpearon, golpearon a la de la juventud hoy, que es a la muchacha. La golpearon, entonces yo no creo que haya ningún arreglo, porque nosotros no vamos a permitir que el proyecto de agua caiga en manos de esa chusma, de ese grupo. A eso de las 11 de la noche, unos 70 policías se presentaron al tranque ubicado entre Matagalpa y el Tuma y lograron despejar la vía. Vehículos que tenían más de 12 horas de estar retenidos lograron circular. Usted sabe que como hay personas adultas, andan personas trabajadoras, andan personas de todo tipo. Y todos andan con sus necesidades y por esa parte pues está bien que vino la policía, porque si no, no se hubieran controlado toda esa gente. Claro, está bueno para que controlara esto, porque podía suceder algo más grave y está muy bien. Cuatro personas resultaron lesionadas como parte del enfrentamiento entre protestantes y dueños de vehículos, algunos de estos con daños leves. Esta unidad de transporte colectivo resultó con los vidrios quebrados. Hasta esta hora no se ha llegado a una negociación entre las municipalidades de Matagalpa y San Ramón. Es posible que en las próximas horas vuelva el tranque. En Matagalpa, Eduardo Montenegro, Chavarría, Acción 10. Tenemos una excelente recomendación para usted, que sus actividades diarias no se vean interrumpidas. Estamos de regreso con más noticias. Capturan infragante a una mujer cuando robaba más de 15 piezas de ropa en una populosa tienda de Belo Horizonte. Jocelyn Rojas nos amplía. Los encargados de una tienda de ropa ubicada en Belo Horizonte de la iglesia Pío 10, media cuadra abajo, sorprendieron a esta mujer identificada como Belkis Araceli González Ruiz, robando más de 10 piezas de ropa que superaban los 3.000 córdobas en total. Yo nunca había hecho esto, nunca en mi vida había hecho esto. ¿Por qué lo hizo? No sé, no sé ni por qué lo hizo. No sé por qué. ¿Tiene algún problema familiar? ¿Qué le pasó? No sé. Lleva varias piezas, dice, de ropa. No. Dicen que no era la primera vez que la mujer visitaba la tienda, pero en esta ocasión llamó la atención de los encargados la actitud sospechosa en la que ingresó a los vestidores. Bueno, ella ya ha venido varias veces. La última vez que ella vino, entró a la hora de que abrimos la tienda en la mañana y salió como a eso de las 12, igual que a esta hora. Pero no le miré nada, pues entonces la dejamos ir. Pero ahora ella entró como a las 9, ya habíamos abierto. Y comenzó a buscar ropa y a buscar ropa. Entonces le digo a una de las muchachas, mira, le digo yo, contale las piezas a ella cuando entré al vestidor. Y ella metió un montón de piezas a la muchacha y se las contó. Cuando ella sale, ella llega a la caja desesperada, me dice, mi bolsa, me dice. Entonces le digo, espérame, le digo yo, enséñame la cartera, espérame media hora. No, Leo, no te voy a esperar media hora. Me enseñás ahora la cartera. Le digo, cuando yo le voy abriendo la cartera, trae un montón de ropa. Comienza a llamar, digo yo, que tiene cómplice, ¿por qué? ¿Por qué está llamando? ¿No es la primera vez que les ocurre? No, pues no, porque la canchera vive viniendo bastante. Pero como hay personas que se molestan que uno la siga, pero a veces por darle atención, pero también a veces uno sigue a los ladrones. Y ella sospecha porque me quedaba viendo bastante a mí. Y cuando uno anda comprando no tiene por qué volver a ver al cajero, uno anda en lo que anda. Al final los afectados interpusieron una denuncia en el distrito 4 de la policía. Ahí mismo sería trasladada la mujer que asegura era la primera vez que robaba y lo hacía por necesidad. Con imágenes de Larry Orozco en Acción 10, Jocelyn Rojas. En otras noticias, tras ocho días de agonía, falleció la maestra del municipio de Guaslala, que era parte de los 25 pasajeros que resultaron lesionados al estrellarse contra un árbol el bus de transporte colectivo en el que viajaban rumbo a Ciuna. Esto en el Caribe Norte del país. Eduardo Montenegro nos recuerda este lamentable caso. El pasado 29 de julio en el sector del Papayo en Guaslala se dio un accidente de tránsito donde 25 personas resultaron lesionadas, dos de ellas de gravedad. El día de ayer falleció la maestra Yamilet Martínez. Esta luchó por varios días para sobrevivir, pero los médicos no pudieron hacer más y falleció. El gremio magisterial nos sentimos conmovidos realmente por la muerte de nuestra compañera Yamilet Martínez. Estamos unidos, estamos unidos al dolor de la familia. El día de hoy, todo lo que es la planta docente del colegio Rubén Darío, nos movilizamos en apoyo a la familia. Hemos estado aquí todo el día y también fuimos a las calles a agradecerles mucho a todas las personas que nos brindaron el apoyo económico, porque hubieron muchos que se sumaron a esta causa y gracias a esto hemos podido apoyar a la familia doliente. La maestra deja a tres hijos en la orfandad, ya que el año pasado falleció su esposo. La profesora brindaba el pan de la enseñanza en la comunidad de San Pablo, Cubalí. Apesarado porque se lo fue una gran maestra, una gran colega, compañera de trabajo, además de compañera de trabajo, también amiga, ¿verdad? La profesora Yamilet trabajó por más de 10 años en el magisterio. Los 25 heridos del accidente del autobús se recuperan de manera satisfactoria. Este solo dejó una persona fallecida. Con la colaboración de Canal 3 en Guaslala, les informó Eduardo Montenegro. Sin duda una lamentable información como la que presentamos a continuación. Padre e hijo murieron al caerles un árbol en una quebrada de la comunidad Palo Verde del municipio de Santa María, Nueva Segovia, a causa del suelo saturado por humedad, producto de las intensas lluvias caídas. Vamos a ver el reporte que nos ha preparado Jorge Corrales. Todo parecía ser un día normal para la familia de Alonso Olivera y su pequeño hijo, que acompañaban a su esposa y cuñada respectivamente, quienes lavaban ropa en la quebrada de la comunidad Palo Verde en el municipio de Santa María, Nueva Segovia. Al parecer la tarea de ropa ya casi terminada dio la pauta para que Alonso y su hijito de apenas cuatro años se bañaran, finalizando su aseo, su progenitor dispuso vestirlo. En ese momento escucharon un sonido como que rodaban piedras y no se asustaron, pero de repente al volver la vista arriba vieron como un enorme árbol se desplomaba. Salieron corriendo, pero el niño se quedó estático y su papá Alonso regresó para salvarlo, pero fue ahí cuando una parte del árbol cayó sobre ellos causando la tragedia, muriendo instantáneamente padre e hijo. Los familiares de los fallecidos se presentaron al lugar, pero no pudieron hacer nada. La desgracia invitó a familiares y vecinos de la comunidad de Palo Verde en Santa María. Los cuerpos fueron enterrados en el cementerio de ese municipio. Con la colaboración de Alvin Martínez desde Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Una noticia devastadora. Desde acá nosotros enviamos nuestras más sinceras condolencias a toda la familia doliente. Vamos a cambiar completamente de tema para comentarles que la Policía Nacional deba conocer las medidas de seguridad de las fiestas de Santo Domingo de Guzmán que se desarrollarán en Managua este próximo 10 de agosto. Y Araldín Domínguez nos amplía. Desde este 9 de agosto la Policía Nacional estará implementando las medidas que garanticen la seguridad de los miles de feligreses que celebran la subida del patrón de los Managua, Santo Domingo. Previo al regreso a su morada en las sierritas, se realizan actividades como la vela del barco y las vacas culonas. Alrededor de estas zonas el refuerzo cubrirá los 100 perímetros de cada punto. Mañana es 9 de agosto y tenemos varias actividades que la Policía Nacional va a garantizar la protección desde horas tempranas. Estamos hablando de la vela del santo, de la imagen de Santo Domingo que se realiza el día 9 la vestida de la imagen y hay una alborada. Desde las horas del mediodía estarán dispositivos de la policía garantizando la regulación y la vigilancia y el patrullaje, así como el control y la regulación del uso de la pólvora. Vamos a utilizar las fuerzas necesarias para garantizar el cumplimiento de medidas en los perímetros de seguridad de 100 metros alrededor de estos 5 puntos que consisten en prohibida la portación de armas de fuego aunque se tenga el debido permiso, la debida licencia de portación. En el caso de los vigilantes, de los de seguridad, podrán tener sus armas pero dentro de los locales que protegen. Está prohibida la distribución, comercialización y consumo de bebidas de cualquier tipo en envases de vidrio en la vía pública. Queremos dejar bien claro eso, en la vía pública. El 10 de agosto la seguridad iniciará desde la misa de la salida del Santo hasta su regreso. Varias estructuras de la policía se desplegarán en el recorrido. Las mismas medidas de seguridad también serán implementadas en el desfile hípico. En esta oportunidad el hípico va a iniciar de la rotonda comandante Hugo Chávez Frías hacia arriba y desarrollará el recorrido tal como está previsto tradicionalmente. Las autoridades del orden hacen el llamado a la población de acatar todas las normas mencionadas para evitar que esta masiva y ferviente celebración no se vea empañada con hechos lamentables. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Tenemos servicios sociales, el Comité Tradicional de Ciudad Sandino invita a celebrar las fiestas patronales en honor a Santo Domingo de Abajo o San Andrés de la Palanca con las famosas corridas de toro que se realizarán desde este 7 de agosto hasta el próximo 4 de septiembre en la zona 8 frente a Praderas de Sandino. Agradeciendo su asistencia invita el organizador Adolfo Pérez. A continuación les dejamos el empleo de hoy. El Empleo del Día es patrocinado por OneLink Nicaragua. OneLink, el call center de más rápido crecimiento en la región. Está contratando personas dinámicas y proactivas con al menos nivel intermedio de inglés. Brindamos excelente ambiente laboral y atractivo paquete de beneficios. Interesados enviar su hoja de vida al siguiente correo. Nuestro objetivo es ayudarte a hacer lo que siempre soñaste. ¡Gracias! Gracias por continuar informándose a través de Acción 10. La Policía Nacional brindó informe de su trabajo semanal. Reportan la desarticulación de 58 expendios de droga y la captura de 109 sujetos señalados por diversos delitos. Los detalles con la periodista Claudia Rivas. Del 2 al 7 de agosto la policía registra 109 detenidos a nivel nacional y 35 libras de marihuana incautada como parte de los resultados del plan de seguridad. Una agrupación delincuencial desarticulada, esto fue en el Triángulo Minero, 4 presos por homicidio y secuestro extorsivo, 19 personas detenidas por robos con intimidación, 15 con armas blancas, 4 con armas de fuego, un abastecedor de droga, 62 expendedores de droga. Hay 23 circulados capturados, 2 por homicidio y 21 por robos con intimidación. Esta semana se contabilizan 58 expendios desarticulados. Con 62 presos, preso abastecedor de droga. En Chinandega, Darwin Ochoa se le ocupó varias libras de marihuana. En este periodo, además se ocupó un auto, 9 motocicletas y 5 armas de fuego. Claudia Rivas, Acción 10. Mientras en este live, familiares y amigos de un chef asesinado hace 5 años en su vivienda, piden a las autoridades esclarecer ese caso, aseguran que existen evidencias para dar con el autor del crimen. Juan Francisco Dávila tiene el reporte. El tiempo ha pasado y quizás muchos ya no recuerdan el caso en el que murió de forma violenta José Raúl Huete de 40 años de edad. Sin embargo, para su madre, Marta Rodríguez Casco, el asesinato de su hijo registrado hace 5 años es como si hubiese sido ayer. Yo lo que pido es justicia porque, mire, yo desde estos 5 años ha sido un calvario. Yo he sido solo de llanto, de sufrimiento. Usted sabe lo que es una madre, ¿verdad? Perder un ser querido, un hijo. Yo estoy con esas cosas de que digo yo, por lo menos saber de que quién le quitó la vida y que no quede en la impunidad. La impunidad solamente alienta a la comisión de más delitos. Es decir, si una persona participó en un hecho ilícito y no es juzgado por ese hecho ilícito, quedó impune y esa persona se siente alentada a volver a cometer cualquier tipo de delito. La dolorida madre, quien habita en el barrio 16 de Julio, en Estelín, asegura que el dolor se agudiza más al saber de que el caso prácticamente ha quedado en la impunidad por parte de la Policía Nacional, la cual, como si fuese un crimen perfecto, no ha podido dar con el paradero o identidad de él o los supuestos autores. La policía, pues, hasta aquí no me ha dado respuesta. Si no se hace justicia aquí en la terrenal, pues, sabemos que de Dios no se escapa nadie, ¿verdad? Todo el sistema de administración de justicia puede esclarecer los casos para que no se den situaciones como estas en las que se podría estar hablando incluso, como se menciona en Hollywood, ¿verdad?, o en algunas series del crimen perfecto. El hecho ocurrió la noche del 8 de agosto del año 2011. El cuerpo de la víctima, quien era cocinero de profesión, fue encontrado tendido y presentando varias señales de violencia en la sala de la vivienda de su amiga, Claribel Villalbando Lagos, en el barrio Elías Moncada, en Estelín. Ella lo invitó a hacer una comida, pero la señora me llamó, que quiero, me dice, es que a mi amigo Raúl lo lleve, me dice, donde un médico forense, privado, que es amigo mío, que queda por iniciar, porque él me dice, fue del corazón que murió, me dice. Con esto no la estoy acusando a ella, que ella lo mató, ¿verdad?, pero sí, ella tiene que responder porque fue en su casa que murió. Quisimos obtener la versión del jefe de la policía en Estelín, comisionado mayor Alejandro Ruiz, pero no fue posible, con imágenes de Lester Leiva, en Estelín, Juan Francisco Dávila, Acción 10. En otros temas, un perro desató el terror en China, luego de que por más de dos horas mordió a todo el que se le atravesaba por su camino, dejando un total de 20 personas heridas. Mayores detalles en el segmento de noticias internacionales con Jairo Castillo. Por solo 50 córdobas, envían NAP 300 al 7000, Movistar, elegí todo. NAP 300 al 7000, Movistar, elegí todo. 90 personas fueron víctimas del feroz ataque de un perro bulldog, que apareció inesperadamente durante una concentración en la provincia Guilfzot, en China. Las imágenes quedaron grabadas en cámaras de seguridad. Un niño de 8 años figura entre los lesionados, al igual que una mujer de 75 años de edad, con heridas en las piernas, brazos y espalda. Agentes policiales, tras darle varios minutos de persecución, decidieron dispararle hasta que el canino murió. Al menos 40 personas murieron y miles de casas dañadas en México, por deslaves y ríos desbordados, tras el paso de la tormenta tropical Earl, por los estados de Puebla y Veracruz. Las autoridades de ambos estados todavía realizan el recuento de pérdidas, tanto humanas como materiales, por lo que la actual cifra de fallecidos podría incrementar. De los 38 muertos, 10 fueron del estado de Veracruz, mientras que en Puebla se reportan al menos 28 víctimas. Con heridas y golpes, resultaron dos niños en China, luego de que una puerta de vidrio recién instalada cayera en su humanidad. El suceso inesperado ocurrió en una tienda y los menores jugaban con su bicicleta. El dueño del local se hizo cargo sobre los gastos médicos de las víctimas. En Filipina, tres delincuentes a bordo de una motocicleta robaron una fuerte cantidad de dinero en un negocio de computadoras. Los sujetos no contaron que en este preciso momento una patrulla policial rondaba la zona. Para mal suerte de los bandidos, el vehículo de dos ruedas en que se movilizaban presentó fallas en el sistema de arranque, por lo que no pudieron escapar y un agente policial les disparó a quemarropa, muriendo uno de los atracadores. En plena vía pública, dos sujetos que viajaban en una motocicleta se liaron a golpes con dos policías, luego que uno de los conductores nos quiso entregar la documentación del vehículo a los uniformados en China. Tras varios minutos de forcejeo, se detuvieron a los dos ciudadanos, quienes fueron trasladados a una estación policial. Nuestro país, habitantes del barrio Enrique Lorente, denuncian aumento de la delincuencia en las calles debido a la falta de alumbrado público. Ronald Rodríguez Solís nos informa. La falta de luminaria en los postes de tendido eléctrico del barrio Enrique Lorente ha provocado que la actividad delictiva aumente. Los pobladores que se ubican en el costado oeste del colegio Enrique de Oso hacen un llamado urgente a las autoridades correspondientes a que instalen las luminarias. La oscuridad es aprovechada por los delincuentes para cometer robos con intimidación. Hay que nos pongan esa luz y hay otra que está allá, porque aquí en lo oscuro, ahí se ponen a asaltar a la gente. Entonces necesitamos el alumbrado público a la vez que lo pagamos. ¿Ya no transitan bien las personas aquí porque el temor de ellos es de los delincuentes? Sí, es difícil porque ellos aquí pasan ya a las cuatro de la mañana y ya van a trabajar. Y ya están esperándolos ahí. Hasta las han tirado a ese cauce allí. Y entonces queremos seguridad con el asunto de la luz, porque así por lo menos miramos. Esta es la calle que va a las Naciones Unidas. Entonces esta calle, con esta, con esta, se vienen los vagos de allá y los otros de este lado. Entonces se agarran y es una huya y está en oscuro. Ahora en la madrugada, una ladronada que andaba, ella con ganas de meterse adentro. Entonces nosotros necesitamos esa luz. Los lugareños también hacen un llamado a las autoridades policiales a que patrullen con frecuencia la zona, ya que con la oscuridad los adolescentes y jóvenes aprovechan para tener relaciones sexuales a orilla de este cauce, sin importar el peligro. Por ejemplo, a media cuadra se ponen bastante jóvenes a tomar, a drogarse y hasta tener relaciones sexuales. Aquí se llaman a los compañeros policías, pero cuando ellos vienen, pues, ellos ya saben que nosotros los llamamos y ellos salen corriendo. Entonces aquí es una zona bien peligrosa y nosotros también le hacemos un llamado a los compañeros policías que vengan también a hacer un patrullaje, por lo menos unas dos veces en la noche, porque aquí es un lugar bien peligroso. La zona afectada está ubicada de donde fue el cine ideal, tres cuadras al sur, una cuadra abajo, costado este del colegio Enrique de Oso. Con imágenes de José Benito Soazo en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Tenemos servicios sociales, el taxista Juan Enrique Vivas González extravió documentos personales. Si usted tiene algún tipo de información, marque al 8246-3294, se hará gratificación y no se harán preguntas. Se extravió circulación y seguro a nombre de Daniel López en Masaya. Cualquier información, llamar al 8570-1669. Repito el número, 8570-1669, se hará una muy buena recompensa. Es momento de hacer una pausa comercial, pero antes nuestra buena amiga Yaosca Narváez nos tiene excelentes noticias para esta noche de lunes. Adelante Yaosca, muy buenas noches. Buenas noches Daniel, así es, efectivamente nosotros tenemos para esta noche con la promoción Agustina de Movistar y Canal 10, 65.000 Córdobas en efectivo. Esta preciosa motocicleta, único distribuida por Global Motors. Además de eso, un certificado de tienda El Vaquero Alegre. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Enviar la palabra plata al 8500, porque también todas las personas que me envían la palabra plata al 8500 le estaré regalando recargas electrónicas. Ya lo sabe, póngase las pilas y envíe plata al 8500. No se retire, ya regresamos con su noticiero Acción 10. Acción 10. Estamos de regreso con más noticias. La policía de León desarticuló una banda delincuencial conocida como Los Piturrias, a quienes les ocuparon numerosos artículos robados en viviendas de distintos barrios orientales de la ciudad universitaria. Vamos a ver el reporte de Luis Padilla Mejía. Efectivos de la policía del distrito 12 de la ciudad de León desarticularon la banda delincuencial conocida como Los Piturrias, al capturar a dos de los cuatro miembros que conforman esa estructura de maleantes. En la operación la policía también recuperó numerosos artículos robados en distintas casas de barrios y repartos orientales de la ciudad metropolitana. Actualmente se encuentran dos personas detenidas, miembros de esta agrupación, siendo Cruz Antonio Mendoza, alias El Cucho, y Fernando Inocencio Barberena, alias El Ruco. Quedando pendiente la captura de Elías San Francisco Arellano, Ortiz Piturrias como jefe de la banda, y Alan José Luay Sigue Hernández, alias Charagua. Estas personas se han dedicado a entrar a la casa de habitación de las personas utilizando diferentes mecanismos como son llaves o patechanchos y han sacado varios objetos. Cruz Antonio Mendoza, El Cucho, uno de los detenidos, se negó a ser partícipe de la acción de Los Piturrias. Los ladrones que andan afuera, la policía nos lo han capturado, y a mí en esos robos mierda que están ahí, me están metiendo en cosas que me han robado. La gente que viene a recuperar esas cosas, siempre mientan lo que se la vendieron. Y estoy metido yo, por eso igual a mi puta, chavalo, que si aquí lo agarramos, aquí lo vamos a matarlo. Si la policía lo agarra, aquí lo vamos a matar a esos chavales. Se calcula que los objetos robados recuperados a la banda delincuencial suman una cifra superior a los 120.000 córdobas. Hasta el momento se encuentran prófugos el jefe de la banda, Eliezer Francisco Argeniel Ortiz, alias Piturria, y Alan José Luay Sigue Hernández, buscados por la policía. En la ciudad de León, Luis Padilla Mejía, Acción 10. Y Colombia deporta cuatro nicaragüenses originarios de Laguna de Perlas en el Caribe Sur, señalados de pertenecer a una banda de delincuentes que opera en alta mar. Detalles en el siguiente bloque de noticias enviadas por nuestra corresponsal, Miguel Echandoval. En plenas horas del mediodía en Bluefield, en el barrio Tres Cruces, fue capturado el ciudadano Edi Mena, de 27 años de edad, a quien se le señala de ser el azote del barrio, ya que no es la primera vez que irrumpe los hogares para sustraer lo que haya a su paso. Ya con estas son tres veces que nos van robando. Ahorita se nos llevaron un detergente, una sábana, pero anteriormente a mí me han llevado todita la ropa. Yo ahorita estoy sin pantalones, sin camisas, sin calzoncillos, sin nada. El señor patea la puerta con el fin de entrar a la casa, pero yo le doy la vuelta a la casa con un machete. Yo me enfrento, yo forjeo con él. La Policía Nacional se hizo presente para detener a este sujeto e iniciar las investigaciones correspondientes. La Fuerza Armada Colombiana deportó a cuatro nicaragüenses que se movilizaban en las cercanías en la isla de San Andrés, ya que no presentaron sus identificaciones necesarias para estar en este territorio. La embarcación en que se trasladaban estos nicaragüenses fueron inmovilizada y decomisada por la unidad de guardacostas de la Armada Nacional, ya que no presentaron la documentación correspondiente. Entre los nicaragüenses deportados está Edwin Braun Harkin, alias El Negro, quien era prófugo de la justicia, acusado por piratería y otras causas en perjuicio de la ciudadanía nicaragüense. Romney Bermúdez Allen Lackwood, Víctor Keylon Milton Lewis y Alfredo Hawkson Sloan también fueron deportados de la isla de San Andrés. A estos detenidos se les señala de planificar el robo de una lancha en esta isla. Cabe mencionar que pescadores del barrio Pancasán y el barrio El Canal en Bluefield, en reiteradas ocasiones han señalado al alias Negro, de ser el supuesto líder de una banda delincuencial que se dedica a asalto de pequeñas embarcaciones que realizan faenas de pesca entre el sector de Laguna de Perlas, Hallover y el puerto del Blof, por lo que exigen justicia. Ya lo reconocimos, lo que nosotros queremos que él, a ver la policía, a ver qué hace, para dar las vueltas para que los ayuden a conseguir las cosas, nosotros que hemos perdido. ¿A quién? El negro, el negro más, ese fue el más chingón de ellos. Robaron un motor, cuatro Yamaha, mil, siete mallas. Lo menos que me desconcian mis cosas es que sigan castigando, porque no sigan robando, porque si los sueltan de vuelta siguen en los mismos. Desde la ciudad de Bluefield, Miguel Iup Sandoval, Acción 10. Hacemos un espacio en nuestras noticias para felicitar de manera muy especial a la joven Daniela Salamanca, hoy está celebrando un cumpleaños más, muchísimas felicidades también a Raquel Araica, hoy está fecejando un cumpleaños más, que el Señor la bendiga hoy, mañana y siempre. Yagosca Narváez, ¿cuánto dinero hay en la promoción? Nestlé impulsa una excelente iniciativa en pro de la juventud, brindando talleres, nuevas herramientas y aprendizaje básico para desarrollarse en el ámbito laboral, creando hojas de vida, pasantías de cuatro a seis meses, con la opción de pertenecer a la familia Nestlé. En total América llevamos contactados ya más de 800.000 jóvenes a los cuales se les ha impartido cursos o capacitaciones en lo que hace cómo estar listos para ir a trabajar y cómo acercarse a una forma más efectiva a su próximo trabajo. Y específicamente en Nicaragua llevamos con esta iniciativa hace ya casi un año y medio, de los cuales llevamos ya contactados cerca de mil jóvenes de diferentes tipos de universidades o estudios técnicos. Como dijo Alejandro Pereira, una de las cosas que hacemos es entrenarlos. Simplemente salen de las escuelas y no tienen conocimiento de cómo hacer una hoja de vida. Entonces les enseñamos cómo proyectarse en una entrevista. ¿Qué decir? ¿Qué no decir? Cosas muy básicas que lo van a ayudar a ellos a engancharse o a una oferta laboral. Iniciativa por los jóvenes es parte de la responsabilidad social de Nestlé, quien crea oportunidades, orienta y entrena a jóvenes con deseos de superación. La clínica de especialidades ACENVIS ya abrió sus puertas para el público nicaragüense ubicada en el sector de la Rotonda Rubén Darío. Cuenta con óptica que ofrece aros, combos de anteojos y exámenes de la vista gratis solo por esta semana. Después el examen tendrá un costo de un dólar. Estamos ofreciendo en este momento lo que es optometría, oftalmología, odontología. Estamos también con lo que es medicina general. Vamos a tener dermatología, fisioterapia, imágenes médicas y en unos meses vamos a tener salas de cirugía para hacer operaciones de la vista. Realmente los precios son al alcance de la población. Tenemos aros desde los 164 córdobas, ¿verdad? Hacia arriba. Tenemos paquetes completos de anteojos. Cuentan con medicina general y otros servicios que mejorarán su salud a precios súper accesibles, además de servicios odontológicos con lo último en tecnología. Queremos venir a dar muchísima innovación. A los servicios estamos brindando todo lo que llamamos la estética dental, ¿verdad? Blanqueamientos dentales, restauraciones en resina, que es un material que asemeja el color de los dientes. Estamos con las limpiezas, tenemos todo lo que es la reposición de dientes dentales, eso le decimos en el área prostodoncia. No es más que recuperar los dientes con las diferentes técnicas, ya sean prótesis fijas, prótesis removibles, implantes dentales, todo lo que tenga que ver con recuperar la sonrisa y el buen funcionamiento de nuestra boca. A CEMBIS es una franquicia costarricense que cuenta con 11 clínicas en el país del sur. En Nicaragua es la primera que aperturan. Como exitoso fue catalogado el Fiestón Agostino 2016, en el cual se presentaron tres grupos nacionales. Fusión 4, los príncipes de la cumbia, puso a bailar a todos los nicaragüenses que celebraron en el Ateneo las fiestas patronales de Managua. Me ha parecido la mejor de todo el año, esta fiesta Agostina es lo mejor que hemos visto en todo el año. Nunca me imaginé que iba a estar así de bueno, muy buena la banda, muy buena, me gusta la banda. De los grupos, le digo, aquí en este... Los asistentes a esta actividad recibieron sus camisetas Agostinas gracias a Distribuidora Caldera y también disfrutaron del talento de los mocuanes. Además agradecieron por realizar este tipo de eventos. La banda Divino Niño dijo presente en esta actividad que reunió a más de un mil personas que disfrutaron al máximo de este festival realizado con el objetivo de compartir en familia apoyando el talento nicaragüense. En Acción 10, Daniela Obando Estrella. Los deportes en Acción 10 son presentados por... Neurofortan, la fórmula que tu cerebro necesita. Piensa en grande con Neurofortan. Neurofortan, despierta tu mente, aumenta tus ideas y mejora tu concentración. Un placer saludarles en los deportes. Iván Zavala con ustedes, con actividades en los diferentes deportes. El equipo de tiro de Canal 10, compuesto por Xochilo Campo, Ramón Morales y Julio González. Segundo lugar en el campeonato número 72 de tiro del ejército de Nicaragua, como parte del 37 aniversario de esta institución. Mientras tanto en tiro con fusil, Julio González obtuvo también el segundo puesto, representando dignamente al canal líder en deportes. Y su historia, Ishiro Suzuki, conectó su HIIT 3000 en las grandes ligas. Fue un triple a todo lo largo del right field. El pelotero de los Marlins de Miami empata con Roberto Clemente, con 3000 imparables. Este martes a través de Canal 9, les estaremos llevando el juego de la Supercopa de Europa, entre Real Madrid y Sevilla. Nuestro canal hermano, Canal 9 de Ratenza, además de las grandes ligas, ahora será la casa de la UEFA Champions League. De 4-2, Cheslor Cotbert en las grandes ligas, mejoró su promedio a 296 puntos. Una carrera anotada y se ponchó en una oportunidad. El Boer barrió a Masaya, mientras que Chontales le metió 3 de 4 juegos a Granada. Rivas le ganó la serie 3-1 a los Dantos, igual que la Costa Caribe ante León. Estuvo con ustedes, Iván Zavala. Felicidades también a Christopher Nicaragua y se encuentra de manteles largos. También saludamos de manera muy especial a las gemelas María Elena y María Esther Ordóñez Altamirano, compañera de labores y grandes amigas nuestras. Hoy están festejando un año más. Ayer festejaron un año más de vida. Muchísimas felicidades, esperamos que la hayan pasado de lo mejor. Un abrazo a la hermosísima María Esther Ordóñez, nuestra compañera que históricamente siempre hace las noticias internacionales. Está gozando de unas merecidas vacaciones, le mandamos un abrazo y un beso hasta San José, Costa Rica. Vamos de inmediato a los titulares y luego, así ponemos punto final con los cumpleañeros y titulares. Gracias por sintonizarnos. Felicitamos a la joven Ana Alemán por estar cumpliendo un año más de vida. Las felicitaciones van de parte de toda su familia. La niña Camila Hudson celebra un año más de vida. Muchas felicidades de parte de todos sus familiares. Felicitaciones al señor Sergio López por estar festejando un año más de vida. Los saludos van de parte de su amigo Larry Orozco. Un año más de travesura celebra la niña Indira Sáenz Montenegro. Saludos de parte de sus orgullosos padres. En Villacuba felicitamos a la señora Alba Luz Solís por estar cumpliendo un año más de vida. Los saludos van de parte de toda su familia y en especial de nuestro compañero de labores, Ronald Rodríguez Solís. Sney de Rivas Quintana celebra sus 11 añitos de vida. Saludos de parte de sus padres. Felicitamos a Charlie Patricia Villalta por estar cumpliendo un año más de vida. Felicitaciones de parte de toda su familia.